Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar los paquetes de redistribuibles de Microsoft Visual Studio, la versión del 2010. Antes de empezar con el vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir la notificación de cuando suba nuevo contenido, así no te los irás perdiendo. Y dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale chicos, lo primero que tendréis que hacer, como siempre, es bajar en la descripción del vídeo, os voy a dejar el enlace a esta página. Vais a bajar abajo del todo, le vais a dar aquí donde pone Download, paquete de redistribuible de Microsoft C, le dais clic, os va a redireccionar la página. Y en esta página vamos a bajar hasta el final del todo, hasta que encontremos la versión del 2010, que sería esta de aquí. Y lo mismo, pues vamos a darle a descargar, dependiendo de la versión que tengamos, si es de 32 o 64. Si tenemos un sistema operativo de 64 bits, pues le daríamos a descargar este de aquí. Si tenemos uno de 32, ese. Vale, para saber eso, simplemente vais a cualquier explorador de archivos, vais aquí a mi equipo, clic derecho en cualquier sitio de aquí, libre, de deseo propiedades, os va a salir aquí el sistema operativo de 64 bits. En el caso de que os ponga 64 bits, tenéis que instalar este y este. En el caso de que os salga 32 bits, en caso de que aquí os salga 32 bits, pues vais a instalar simplemente el de este de aquí arriba. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos de 64 bits pueden ejecutar programas con arquitecturas, o sea, hechas para arquitecturas de 32 y de 64. En el caso de que no, o sea, en el caso de que sea vuestro caso 32, no puede ejecutar esta arquitectura. Por lo tanto, no podríais, así que espero que se haya quedado claro. Espero que se haya quedado claro, básicamente. Vamos a darle clic aquí, en mi caso, yo tengo 64 bits, le damos clic y eso comienza a descargarse, se ha terminado. Le damos a que sí, si nos piden los permisos de administrador, a mí me dice aquí que si quiero repararlo, porque yo ya lo tengo instalado. En el caso de que no lo tuviese instalado, me saldría directamente instalar, le daríamos a instalar y listo. Yo le voy a dar a que sí, que lo reinstale y listo, ya súper rápido. Por lo mismo con la versión de 32 bits, porque yo puedo al tener 64 bits. Le damos clic, ya se ha descargado, sobre ella de nuevo, nos pide los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla del sí y listo. Le daremos aquí a instalar, en mi caso, reparar y listo. Ya estaría, ya tendríamos el Visual Studio 2010 para nuestro ordenador. Si algún programa de los que tenéis instalado os da algún problema con ella, pues ya lo tenéis actualizado e instalado. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya ayudado mucho, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, por eso que me podéis ver en los comentarios del vídeo. No olvidéis apoyar el vídeo con un like, que no cuesta nada. Y suscribiros, es la primera vez que pasas por mi canal. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!